Que venga ni más ni menos el timbalero y seguidito el acordeón Vamos a bailarlo chulo, vamos a bailarlo bonito, que venga el timbero El timbero con su arrebato Hace refil que timbal Venga el timbalero, venga los acordeones Venga el sabor y sonido Mr. Bárbaro Giovanni García La familia panquecita del Perú El ritmo que está gustando para podernos sumantar Súbele Esta noche se lo dedicamos a la familia Patoni Que bonita fiesta en Ciudad Lago Hasta las 6 de la mañana Venga el timbero Chucha caliente Chucha caliente El famoso pájaro Andale pajarito Chupas o disparas, chupas o disparas El pajarito Chupas o disparas Chupas o disparas Chupas o disparas En acción Club Universo Esa noche la gente de la River White La banda de la Rio Juan Rio Blanco con sabor Venga sabroso para Rivo Nico y la familia Abrego Sabor Súbele, que súbele, que súbele Esa noche Giovanni García Sonido Víctor Bárbaro de la Conchita Ahí va Hay que rima de los cueros con sabor y dice Ahí va Dedícalo para Alex Latino Esta noche está presente Su esposa Junior Rumbina El disco grave Puros sabores Ándale cometir Sintonizas YouTube Junto con Proyecto Sombrero ¡Sí, señor! Sólito Imperio y el Gudi La Juera y el Chivis El Oscuro del Arrio Blanco ¡Dale rumbazo, chingón! Rumba Caliente La historia del timbero, miren Está de moda en la cabina de Rumba Caliente Mamachanga Productions Échale mamachanga Ayer estuvo con nosotros hasta las 5 de la mañana Porque no pasaba taxi Como me quieres Esta noche en Tornamesa es un cielito mix Todos tenemos un cielito mix Para Jesse y Charles A los fármacos 12 Dulce, sárate de corazón Luz, tú, sárate ¡Allá, allá, chiquitito! ¡Ahí va! Está presente en la original Fuerza Rumbina Marquitos, bomberos, yuca ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vaya, qué sabor! ¡Vaya, qué sabor! ¡Ya es la historia del timbero en este chaparán! Cheto Cheto El tema nos dijo el timbero señores damas y caballeros Por supuesto con la Sagradísima